¿Qué pedo, raza? Aquí con ustedes... Eh... ¿Soki? Y hoy vengo a burlarme de tu arma favorita por aproximadamente... 8 minutos. Recuerda que todo lo que voy a decir en este video son estereotipos, lo cual significa que no necesariamente va a aplicar para ti. Entonces, por favor, ahorrate el comentario de... ¡Pero yo uso la P90 y yo sí soy bueno! ¿Ok? Ok. Démosle al video. Ya sé que yo ya hablé de estas dos armas, pero el estereotipo para la gente que la usan ha cambiado muchísimo. La raza que usa a la M16 y la AUG se han convertido en los nuevos Tryhards, porque esas dos armas son lo único que ves en Warzone hoy en día. Bueno, quizás 60% AUG y 40% M16. Si usaste a la DMR cuando estaba rota, segurísimo también estás usando a la M16 y la AUG. Aunque sí, debo admitirlo, la M16 y la AUG están mil veces más equilibradas que la DMR en sus tiempos cuando estaba rota. Mira, en resumen, si usas estas armas, usas a Rose, sudas cuando juegas y si no estás jugando Warzone, probablemente estás viendo videos de Warzone. Por favor, relájate tantito, güey. Esta arma es básicamente la Fafar antes de que existiera la Fafar y era muy frecuentada por veteranos de Warzone, principalmente la gente que se dedicaba a snipear. Y sí, el juego ya tiene un año. Se vale decir veteranos. Hoy en día, ya no recibe tanto amor como antes. Realmente, las únicas personas que la usan son aquellos que apenas la descubrieron y creen que es la nueva mejor arma del juego. Un segundo, ¿quién escribió esta mam... La empezaste a usar porque está de moda y porque juegas muy agresivo. Pero si usas la Asval... Pero, si usas la Asval, ya eres mucho mejor que los güeyes que usan la Fafar. Digo esto porque tienes que tener por lo menos una buena puntería si de verdad quieres que rindan esas 30 balas que guarda el cargador. Es básicamente sacrificar un cargador más amplio por un tiempo para matar más corto. Ah, y probablemente odias que esta arma no funcione después de los 20 metros. Le llevas la contraria a los güeyes que usan la Fafar y la Asval. ¿Bien por ti? Oye, pero mira... Por lo menos la mira de hierro es un oso. ¿Quieres usar un rifle de asalto que no sea meta, pero tampoco tienes ganas de usar la FAL? Si usas la Oden es porque una vez la probaste, te encantó, y ahora le eres fiel a esta arma. Así como los güeyes que usan a Rowe son fieles a tragar p... Pero ya, en serio. Te respeto por no querer usar armas meta y debo hacerte una pregunta. ¿Realmente es necesario este titán de silenciador? Para tener a un silenciador de ese tamaño, espero que no haga ni un solo ruido. En serio, ¿a quién se le ocurrió? Jamás he visto a alguien usando esta arma en Warzone. Quizás será porque los fusiles de asalto de Cold War viven en la sombra de los fusiles tácticos de Cold War. Si alguien de Raven está viendo este video, por favor, bufeen a todas estas armas. Te dijeron que la AUG es una de las mejores armas de Warzone, te confundiste, y terminaste subiendo de nivel a esta arma. Te dijeron que la Bullfrog es una de las mejores armas de Warzone, te confundiste, y subiste de nivel a la Bison. Pero si hoy en día sigues usando la Bison a propósito, eres de esos güeyes que se rehúsa a aceptar que el mundo alrededor de ellos ya cambió. Todos sabemos que le tienes miedo al cambio. Y sí, sí, ya sabemos, los Beatles son mejor que Bad Bunny. Pink Floyd le gana a J Balvin, ya, 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 güey. Vete a dormir, cabrón. A ti te encanta que tus balas duelan menos que una piedra del Gulag. Y también te gusta tener que recargar después de cada kill que te eches con esta arma. O sea, la P90 no es mala, pero hay opciones que son mil veces mejor. Si usas a este subfusil, segurísimo eres fan de la M13 porque te encantan las armas con cero retroceso y con balas de goma. Y también te crees mejor que la gente que usa la MP5. Nadie usaba a este subfusil hasta que lo bufearon. ¿Y saben qué le bufearon? Esto. Esto fue todo lo que le bufearon. Y eso fue suficiente para convencer a todo el mundo de que la Fennec ahora está... Está rota, güey. La verdad, no. Para mí sigue siendo un subfusil que traga balas y que con suerte va a matar a dos personas con el mismo cargador. Y me van a afundar en los comentarios en 3, 2, 1. Si usas esta arma, eres por lo menos decente en el juego. Yo diría que tienes un KD de mínimo 1.0. Y la verdad, te admiro porque no te fuiste por las opciones fáciles como la Mac 10 y la MP5. Algo que he notado con los güeyes que usan en la Bullfrog es que no suelen rochear con esta arma, a pesar de que sea un subfusil. Siempre te van a matar de una distancia segura de 20 metros por lo menos. Y... Antes de irme, ¿podemos hablar de lo hermosa que está esta Blueprint? Si tuviera un código en la tienda, te diría que la compraras. Solo la usaste cuando nerfearon a la R-90 y probablemente la usabas con munición de aliento de dragón. Y ahora que las escopetas ya no están de moda, te pasaste a la Mac 10. La escopeta menos utilizada en todo Warzone. Y digo esto en serio, nadie en su sano juicio pondría a esta arma en su caja de armamentos. Es más, creo que si encuentras una de estas armas en el suelo, prefieres quedarte con la pistolita con la que caes. Estoy 90% seguro de que los desarrolladores solo pusieron a esta escopeta para decir que está en el juego, no para que alguien, alguien que se tome en serio, la use en Warzone. Esta arma nunca fue nerfeada. O por lo menos el nerf no estuvo tan malo como la gente pensó que estuvo. De hecho, ese es el caso con muchas armas. Si nerfean a un arma tantito, ustedes ya creen que el arma es inusable para Warzone. La última vez que pasó esto fue con la DMR. Todavía puedes reventar equipos completos con la DMR, pero no. Ya te pusiste a usar otra arma más fácil que la pasada. Y cuando la nerfeen tantito, de que 10% menos alcance, vas a decir ¡No, es basura! ¿Cuál es el nuevo meta? Pero ya, en serio. La gente que usa la Bruin es muy agresiva a la hora de jugar. Y son de esos güeyes que se echan partidas con mínimo 10 bajas. Hoy en día ya no los ves tan seguido, pero los que siguen allá afuera son una amenaza. Eres el güey más indeciso de todo este mundo. No sabes si quieres un fusil de asalto o una ametralladora ligera. Entonces, te quedaste con ambas. Sabes, estoy seguro que te llevarías muy bien con los güeyes que usan el AUG de Modern Warfare. Ellos tampoco saben si quieren un subfusil o un rifle de asalto. De la nada, volvió a hacerse popular esta arma. Y lo más probable es que la usas o la usabas porque te dijeron que era mejor que la Kilo. Y sí lo es, pero tú estás harto de correr tan lento y tardarte siglos en recargar con esta arma. Entonces, te regresaste la Kilo porque Dios prohíba que salgas de tu burbuja de armas que son fáciles de usar. Si usas la PKM, tú sí le sabes a las ametralladoras ligeras. Tú opinas que esta arma está rota a pesar de sus desventajas, pero siendo honestos, un güey que domine la PKM es una amenaza para todo el lobby. Dios te ampare si te toca a uno de estos güeyes porque la verdad son buenísimos. Aunque, la única razón por la cual esta LMG es tan buena es por este acople, que por cierto, todas las LMGs deberían tenerlo, en mi opinión. Y creo que esto sería todo para este episodio, por lo menos hasta que agreguen otras 20 armas a Warzone. Pero si te gustó el video, deja tu like y suscríbete al canal. Nos vemos en el siguiente. Peace! ¡Suscríbete al canal!